Ok, Robbie. Dime una cosa. Yo sé que tú has gastado de tu dinero, muchísimo dinero, con esto del Benji Lock. Te ofrecieron esos 200 mil dólares. Tú no te has jugado con así guardo, ¿verdad? No, no, no. Se están usando lo que... Se están usando lo que pasa que... Para que la gente entienda. Porque hay mucha gente a veces que me está llamando y cree que la cosa... No, 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 no. Ese dinero es de la compañía. Ok. Eso es de Benji Lock LLC. Eso no es Robbie. Eso no es... Aquí ahora mismo todavía estamos... ¿Pero quién es el que firma los cheques de esa compañía? Soy yo. Exacto. O sea que la gente que está aquí trabajando conmigo, yo le tengo que pagar, yo firmo ese cheque y le pago. Pero en realidad, para decirte la verdad, todavía yo no tengo salario, Robert. Yo todavía ando... ¿Todavía tú no has visto un cheque? Yo todavía ando bootstrapping. ¿Cuándo tú entiendes que tú vas a ver un cheque? ¿De después que salga? ¿De después que cuándo? O sea, tú sabes cuándo. ¿Te han dicho cuándo? ¿Tú estimas cuándo? Yo estimo con Dios delante cuando el producto salga y entonces comienza a venderse. Porque ya ahí por lo menos, ya yo veo que hay crecimiento en la compañía, está entrando dinero en la compañía. O por ejemplo, ahora que estamos en el CES, estamos poniendo a muchas tiendas interesadas. Cuando una de estas tiendas diga, ok, Robert, ahí saco el producto contigo, entonces ahí sí. Pero ahora mismo, costilla récord todavía. O sea, un poquito mejor, pero todavía estamos... Claro, aruñando. Aruñando, exactamente. Y una cosa, o sea, tú has pensado en la posibilidad de que, de los escenarios. Ah, si se vende poco, si se vende mucho. Me imagino que tú has pensado, pero vamos a hablar si se vende mucho. Que de repente tú, hoy estábamos a 11 de enero. Que de repente, el señor Roby, el 16 de agosto, por poner la fecha de restauración de allá, es millonario. ¿Tú has pensado en eso? Tú sabes que yo no le he dado mente a eso. O sea, el dinero es pulpo. Pero en realidad, como yo comencé esta idea nunca pensando en eso, yo siempre quiero seguir así. Porque es que, si te vas por otro lado, entonces como que, no sé, de verdad, personalmente, yo no pienso en eso. Pero, sería bien porque me gustaría, tú ves, proveer para mi familia, tú ves, porque yo no he estado trabajando por 3 años. Y todavía, como no tengo salario, me siento todavía que no estoy trabajando. Tú ves. Entonces, para mí eso es lo esencial. Pero también, en un futuro, quién sabe, yo ahora puedo contratar gente. Y dar trabajo, tú me entiendes. Y quizás, puedo contratar gente de allá ahora. Tú me entiendes, fundió delante. Y quién sabe si tratar de hacer manufactura allá en Santo Domingo. Y mi idea más es ya que, a mí siempre me decían que no. Oh no, we're already full. Siempre oía un no en tu trabajo. Ahora yo, por lo menos, puedo decirle a una gente, broma, vámonos. Y así, pensando lo loco. O sea, hay algo que tú, de hace mucho, tú tienes familia, tienes hijos, tienes esposa, obviamente. Le han metido mucho dinero y mucho tiempo a ese proyecto. Hay algo así, un disparate, un antojo de algo que tú digas. Y ahora, yo me quiero comprar, cuando llegan ese dinero, yo me quiero comprar el Playstation 4. No sé, hay algo. Yo te voy a decir la verdad, broma. Yo lo que quiero es ir para Santo Domingo y dame un plato de arrabichuelo y pollo. Porque ahora mismo, tengo ya un regreso de tiempo, broma, del cine. Y es porque estoy agarrado con la familia, con los chamaquitos, con el trabajo. Entonces, para mí ese es mi logro, de verdad. Ir a Santo Domingo, dame un buen plato de arrabichuelo, una Presidente, un cafecito de Santo Domingo. Está en la playa, tú me entiendes. Y está con los amigos, con ustedes allá. Entonces, ese de verdad es mi orgullo, tú es. Y después de todas esas entrevistas, porque te puedes echar tanto. Tú has estado en un montón de... Y no entrevistas cualquiera, no. No digas que en este canal les necesito de YouTube, no. Es en cadena grande de Estados Unidos. Haciendo entrevistas full. En programas buenos, muy vistos. La gente ahora te reconoce. Yo veo que, por ejemplo, cuando yo te saludé aquí el domingo, que tú y yo hablábamos en Serpentico de a 10 segundos, porque llegaba una gente, Robbie, Robbie. O sea, tú eres ahora una súper estrella casi. Dime, ¿te reconocen en la calle? Aparte de aquí, que aquí todo el mundo es tecnológico. Sí, sí. Pero ahí te reconocen. Pero en la calle te has reconocido gente en supermercados. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú eres Robbie! ¿Y cómo lo ha manejado eso? Dime. Tú sabes que lo que está pasando es que ese show parece que lo ve mucha gente. Y lo bueno de ese show es que lo ve gente que está tratando de emprender en ideas que a veces no son tecnológicas, son ideas a veces de... ¿Tú me entiendes? Y sí, a veces yo estoy caminando a veces en el supermercado y la gente me mira y dice Acá es el pana como el pana del candado. Y se me tiran y me hablan y me dicen, ¡Hey! ¿Tú eres Robbie? ¿Y tú siempre andas con el sombrerito? Yo siempre ando con el sombrerito, ando con una gorra. ¿Tú me entiendes? Porque ya la calvicie está ahí, brother. Ya no hay más nada. No es estilo. Ya está pasando la calva. Ya eso es. Ya eso se fue ya. Pero... ¿Tú me entiendes? No, perfecto. Déjame dejarlo ya hasta ahí porque yo no quiero meter tampoco que nos vayamos en el tema y que lo haga caer. Hasta ahora se ha comportado muy bien. ¿Qué sé yo cuándo? Que no, que el dinero. Mentira. Algo. Algo. Algo él tiene que querer. Pero se ha comportado muy bien. Muy polite. ¿Qué sé yo cuándo? Lo quiero dejar de ahí para que no vaya a caete. Entonces, en nada, Roby. Un placer de nuevo ver. Ojalá y te vea el año que viene de nuevo aquí en el CES. En un stand tuyo solo. Exacto, exacto. Y no cogiendo lucha, sino que tranquilo. Chacho, y que todavía para venir para acá fue una lucha, brother. Alquilé una troca. Metí toda la vaina ahí de un garaje. Ahí está otro dominicano, el Yuyi. Que vino para acá a ayudarme, brother. Y es así, cogiendo lucha, ¿tú me entiendes? Y gracias a Dios tú que estamos avanzando. Y quién sabe si el año que viene ahora estamos un poquito más grandes. Y olvídate. Es un honor, brother. Y gracias, de verdad. Igual, viejo es. Gracias, de verdad, brother. No, de verdad. De verdad, brother. Hay una cosa que se me dio a preguntarte. Sí. ¿Por qué tú lloras tanto? Mierda, mano. Va a seguir. ¿Por qué tú lloras tanto? No, no. Lo que pasa es que tú sabes que... Oye, la emoción, brother. No es... Yo no quiero ni llorar, brother. Pero yo creo que es loco la... No, yo quiero que tú llores. No, no, no. Eso no va. ¿Por qué tú no llores en mi entrevista? No, no, no. Tú lloras en todo el mundo y en la vez tú no lloras. Vamos a ponerlo a llorar. Que llores, que llores, que llores.